Negociador, por eso... Yo soy el negociador de los pobres. Nosotros teníamos dos fondos para poder negociar dos fondos y dos de esos de ocho mil millones. De mil millones de dólares. De mil millones de dólares. De mil millones de dólares. Acudí al A y la no negociamos con la...